Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos, es realmente un honor poder estar con todos ustedes y con un panel realmente extraordinario. Aquí tienen sus afiliaciones y solamente para decir la doctora Maya Seeger, ella está obviamente parte de Sustentarse, pero está acá en este panel en nombre del IDB Working Group, que es un grupo de miembros de la sociedad civil que tienen la función de mirar el trabajo del BID, pero después nos vas a explicar. Bueno, nuestro panel hoy es sobre la conexión entre la transparencia y el acceso de la información y el desarrollo. Este es un tópico absolutamente importante y está al corazón de la buena gobernanza y no importa que sea gobierno o que sea una banca multilateral como el BID. Pero la transparencia no es simplemente un tema de gobernanza, sino un insumo esencial para la efectividad en el desarrollo. O sea, hacer una diferencia positiva, real, medible para las personas, sus familias, las comunidades y el clima y la naturaleza. Entonces, nuestros panelistas hoy nos van a compartir evidencia y sus experiencias en cómo la transparencia y la información ayuden a entregar eso sobre nuestras aspiraciones en desarrollo y clima y qué tipo de datos e información realmente importen, en qué paso del proceso y para quiénes. Ok, entonces con esas palabras voy a empezar primero con nuestro colega Paul James, que viene de una, no es una, es un not for profit, un charity en Reino Unido que se llama Publish What You Fund. So, from your experience, Paul, ¿podrías compartir ejemplos sobre cómo más transparencia puede llevarnos a mayor efectividad? Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta, Amanda. Nosotros en nuestra organización somos una organización que promueve la transparencia desde el punto de vista de los organismos de ayuda, bancos multilaterales, DFIs. Así es que tenemos varios ejemplos de esta relación entre la transparencia y la efectividad en el desarrollo. Pero primero, si me permites, creo que quisiera enmarcar ligeramente esta pregunta. Cuando hablamos sobre el acceso a la información, reconocemos este como un derecho humano. Evidentemente en América Latina está promulgado en muchas legislaciones nacionales y acuerdos como Escazú. Evidentemente es muy difícil poder ver cualquier efectividad en el desarrollo si no tenemos transparencia y la inclusión. En muchas formas vemos la transparencia como algo que es necesario, pero no es un aspecto suficiente para poder alcanzar la efectividad en el desarrollo. Ahora, si paso a los vínculos más tangibles que existen entre las dos. Una cosa en la que hemos trabajado en Publish What You Fund en este último decenio es apoyar el desarrollo y la calidad de las normas normas de datos. Así es que corremos dos programas que tenemos en la actualidad, que son índices que miden la transparencia y cada uno incentiva la publicación de los datos y datos de financiación para el desarrollo como norma de datos. Y en años recientes lo que hemos visto es el conjunto de datos a nivel mundial con los productores estándar que ha mejorado en escala y en calidad, al punto en el cual la sociedad civil, así como otras partes interesadas, incluyendo las instituciones mismas, pero también accionistas, pueden utilizar estos datos para de manera eficaz poder hacer que estas instituciones se rindan cuentas, que las rigen y que las instituciones se manejen de manera más eficiente. Y si tengo tiempo me puedo adentrar en algunos. Si nos puedes dar un par de ejemplos. Primero si pudieras decirle a la gente qué es IATI. IATI es la Iniciativa de Transparencia y Ayuda Internacional, IATI. Y fuimos establecidos para normalizar la forma en que los datos para la ayuda se divulgan. La norma de IATI guía, oriente a eso, y las instituciones como el BID y BID Invest publican datos que vayan de acuerdo con esas normas. Ahora, en cuanto a ejemplos, desde el punto de vista de la sociedad civil, existe una historia que fue divulgada recientemente en CNN, la ayuda del norte que fluye a Ghana, y era simplemente para poder apoyar el flujo a organizaciones que apoyan todo lo que son una ley anti-LGBTQI que iba a ser aprobada. Y esto suena quizá como algo que no es efectivo para el desarrollo, pero en esa concepción más amplia de cómo la sociedad civil retroalimenta la efectividad para el desarrollo de todos estos programas, realmente permitió que estos periodistas pudieran identificar aquellas partes, quienes estaban promoviendo estos puntos de vista regresivos, y el conjunto de datos fue esencial para este trabajo. Sí, hay tantas formas para poder utilizar los datos de IATI. Como tú sugieres, quizá podamos incluir un enlace más adelante. Para la perspectiva del BID Working Group, ¿cómo pueden los bancos multilaterales como el BID fortalecer la transparencia y por qué es importante pensar en la transparencia en tándem con el tema del acceso a la información, la participación, involucramiento de partes interesadas y la rendición de cuentas? Muchas gracias. En primer lugar, un saludo a todas y todos en nombre del IATI Working Group, un grupo de trabajo de organizaciones de la sociedad civil, tanto de alcance internacional, regional como nacional. Tenemos actualmente presentes acá representantes de muchos países, somos más de 30 organizaciones. Los saludo. Se me ha delegado la responsabilidad de hablar en nombre del grupo y les agradezco la confianza que me han conferido. Quiero explicar un poco lo que nosotros hacemos. Nosotros somos una organización independiente del BID, no recibimos fondos del BID, y tenemos esa función que el presidente mencionó como la de informar y de disciplinar, ¿no es cierto?, es lo que él dijo. Y muchas veces nuestra función no es claramente comprendida por todos los actores, porque a veces nos toca decir las cosas que no están funcionando bien, ¿no? Entonces quería primero brindar ese contexto para que se entienda nuestra función. Bueno, creemos que la transparencia es fundamental, como un derecho humano, ya lo dijo Paul, que es un derecho llave porque nos permite acceder a otros derechos, como el derecho a la participación, el derecho a la consulta, ¿no es cierto?, y a obtener rendición de cuenta. Entonces, si no contamos oportunamente con la información requerida, ¿no es cierto?, con información que sea usable, que esté en el lenguaje, en las formas culturalmente apropiadas, la verdad que como sociedad civil se nos conculca el derecho, ¿no es cierto?, a ejercer estos otros derechos que tenemos. Por ejemplo, y esto es especialmente en el contexto de nuestro trabajo, que se focaliza en derechos humanos y en buena gobernanza social y ambiental, es el derecho de las comunidades a participar en las decisiones sobre aquellas cosas que los afectan en su territorio. Típicamente, proyectos que puedan tener impactos, que tienen riesgo, pero también en la formulación de políticas que, en definitiva, ¿no es cierto?, llevan a veces a formular ciertos proyectos o que cambian el marco de actuación. Y en ese sentido, digamos, nuestro grupo de trabajo ha estado colaborando con una mirada crítica con el banco en proveer información y puntos de vista y perspectiva desde las comunidades y desde la sociedad civil respecto de las políticas y los cambios de políticas del banco, de su salvaguarda y específicamente también de proyectos que hemos estimado que podrían ser riesgosos o que pudieran tener impactos adversos para distintos grupos de actores, especialmente grupos marginalizados. Entonces, Amanda, respondiendo a la pregunta, ¿no es cierto?, eso es un poco la importancia de la transparencia y del acceso a la información para este gran contingente, ¿no es cierto?, de la población que puede ser afectada por las decisiones del banco. Listo, sí, la información aquí es clave. Vamos a hablar ahora con Roberto Saba. No solamente es un profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, sino que también es un miembro de unos comités independientes que asesoren a nuestro proceso de acceso a la información. Entonces, de su perspectiva, ¿por qué es importante y cómo surge la demanda por mayor transparencia y qué actores están, o sea, cómo es que podemos mercadear nuestro acceso a la información a las personas? Seguro. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Bueno, además de ser profesor y de formar parte del panel externo de acceso a la información del BID, fui activista en Derechos Humanos y específicamente en acceso a la información, así que tengo una mirada de la historia que ha tenido el derecho a la información como parte de políticas de transparencia desde hace más de 20 años. Estas demandas sociales que vienen de la sociedad civil, digamos, relativamente, en forma reciente, 20 años no es nada, se han iniciado a raíz de problemas ambientales, a raíz de problemas de corrupción en la región y han presionado, digamos, a los gobiernos, sobre todo al principio, para que tengan mecanismos de acceso a la información como parte de una política de transparencia fundamental para el desarrollo. Sin acceso a la información no hay transparencia, sin transparencia puede haber corrupción, si hay corrupción no hay desarrollo. Entonces, como una primera etapa de demandas sociales respecto de la transparencia de acceso a la información, hemos mirado a los gobiernos y les hemos exigido que regulen el acceso a la información a través de lo que son las leyes de acceso a la información en todos nuestros países de la región, que es algo relativamente nuevo. Algunos países como Argentina, hasta el 2017, no han tenido una ley de acceso a la información. Bueno, esa demanda hacia los gobiernos ha ido generando también una mayor conciencia de la necesidad de transparencia y se ha ido extendiendo. Hoy también hay demandas de transparencia, por ejemplo, al sector privado, por ejemplo, a las instituciones de financiamiento internacional. Y cada uno de estos espacios, gobierno, sector privado, van pensando y diseñando diferentes formas de responder a esas demandas. Los gobiernos han respondido con leyes de acceso a la información y el sector privado y las instituciones de financiamiento internacional han tenido también sus formas de reaccionar y de implementar esas políticas de transparencia. No me quiero extender mucho, pero por ahí vamos. Ok. ¿Y cómo es que piensas que debemos estar... O sea, ¿cuáles son buenos ejemplos de lo que mencionas, de leyes o de sector privado? Bueno, acá hay algo muy importante que se ha dicho, tanto en la presentación del presidente como Maya y Paul. El derecho a la información es un instrumento, un instrumento para ejercer otros derechos, es un instrumento para hacer responsable a los gobiernos y a otras instituciones, es un instrumento para la participación. Aquí se habló de que el banco quiere mayor participación, es necesario mayor acceso a la información. Sin acceso a la información no podemos controlar el modo en que los gobiernos y el sector privado, por ejemplo, interactúan en el mercado. Entonces necesitamos tener información relacionada con ese funcionamiento para poder hacer que el mercado y la actividad privada funcione correctamente. Tenemos lamentablemente casos en la región, hechos de corrupción que involucran al Estado y al sector privado, o incluso a veces a sector privado con el sector privado, que han generado justamente mayor demanda y conciencia social respecto de la transparencia. Ya, ok. Piensa en unos ejemplos específicos, sería interesante. Ahora paso la palabra a Andrea Repeto, ella es la directora del Mecanismo Independiente de Consulta y Investigación, para contarnos un poco cómo es el mecanismo MISI, cómo garantiza el cumplimiento de las políticas operativas del banco, cuál es para ustedes el papel de transparencia e inclusión para el desarrollo. Muchas gracias, Amanda. Muy buenos días. Es un gusto poder estar aquí con ustedes hoy y ver en realidad el auditorio tan lleno y tener esta conversación sobre transparencia, inclusión y desarrollo. Voy a empezar por la última pregunta para poder conectarla con el MISI. Lograr el desarrollo es una tarea compleja. La región tiene muchas necesidades actuales y futuras que atender. Y para que el Grupo BID pueda tener ese importante rol de ayudar a los países de la región a lograr el desarrollo y lograr su misión de mejorar vidas, se ha dotado de los más altos estándares para poder hacerlo y hacerlo de una manera que esto sea sostenible. En esta complejísima tarea, no siempre todo va a salir bien. Y es importante que el Grupo BID, en ese esfuerzo, con transparencia, honestidad, pueda reconocer la importancia de buscar la forma de resolver y encaminar los temas que no salieron bien, junto con el sector público, con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil. Para poder responder a esos escenarios donde pudieran haber impactos ambientales y sociales negativos, no deseados, la forma como la institución responde es de suma importancia. Y una de las formas de responder es poniendo a disposición de la ciudadanía un mecanismo independiente de rendición de cuentas, el MISI. Para escuchar esas voces y a través de los procesos que el MISI ofrece, ayudar a las comunidades, a la sociedad civil, al sector público, al sector privado, al Grupo BID, a encontrar soluciones, respuestas a las temáticas que se están presentando y buscar el cumplimiento de estos más altos estándares. Ahora vuelvo entonces para quienes puedan no conocer al MISI. El MISI es el mecanismo independiente de consulta e investigación del Grupo BID. El MISI es una oficina de rendición de cuentas ambiental, social y de transparencia que atiende quejas sobre posibles impactos ambientales y sociales de cualquier proyecto que financia el Grupo BID en la región, tanto desde el sector público o desde el sector privado. El MISI nació en una asamblea anual como esta, en Cancún, México, en el 2010, por decisión de los gobernadores que condicionaron el noveno aumento de capital al BID con la creación del MISI. Esta oficina se creó justamente para poder asegurar de que los proyectos del BID sean sostenibles y esto quiere decir que realmente contribuyan al desarrollo de la región y que si hay comunidades que se sienten afectadas por uno de sus proyectos, una carretera, un aeropuerto, una línea eléctrica, por ejemplo, tengan una vía de acceso para canalizar sus quejas y preocupaciones. El MISI es una oficina independiente de la gerencia del Grupo BID, depende y reporta directamente al directorio ejecutivo del Grupo, donde están representados los países miembros del Grupo. Esta independencia es fundamental porque nos permite trabajar de forma imparcial y objetiva con todos los actores. Bueno, muchas gracias por esa explicación del MISI y después volvemos para hablar un poco más de lo que se está aprendiendo. Quiero volver a Paul. Si tú fueras una de las organizaciones que estarías analizando sobre el BID o el BID Invest, y yo sé que tú realmente te has especializado en el análisis de las instituciones de financiamiento para el desarrollo, como el BID. Uno de los proyectos que tenemos tiene que ver con la transparencia en estas instituciones, mide la transparencia de 30 multilaterales, sector privado, sector público y carteras de financiamiento para el desarrollo bilaterales. Ahí analizamos el BID y BID Invest. En nuestro sector privado, el BID Invest es la quinta institución más transparente. Es un puesto. El sector público está en 42 de 100 del lado soberano. El BID es tercer lugar en las instituciones que medimos. Algo que es de particular pertinencia para este público y está vinculado a algunos comentarios en torno al MISI en caso del BID. Es una de las pocas instituciones que cuenta con una política que establece que el cliente o el prestatario tiene que informar a las comunidades afectadas sobre la importancia y existencia del mecanismo de rendición de cuentas. Es algo que nosotros analizamos y que calificamos. Lo que falta en el BID, y esto nos parece a nosotros de particular importancia, es ir un paso más allá de contar con esa política y dar algún tipo de garantía para que la política, o garantía de que la política se cumpla. Nosotros buscamos pruebas de que el BID garantice que quien recibe financiamiento, implementa proyectos, ha cumplido con la política y que se ha puesto en contacto con las comunidades afectadas. Vemos muchos planes de diálogo con partes interesadas, avalos de proyectos. En algunos casos existe, pero en algunos casos no, y nos gustaría que esto se desarrollara para poder tener garantías de divulgación con comunidades, no solamente con el MISI, pero también con la divulgación de información ambiental y social, pero se aplica también al MISI. En términos de nuestro producto, cómo puede utilizarse, es en esencia un análisis comparativo. En nuestro producto comparamos 100 diferentes tipos de datos que divulgan las instituciones, eso anima a la gente a ver resultados, identificar cuáles son las mejores prácticas, les exige cuentas a las instituciones, y también nosotros ayudamos a premiar las mejores prácticas a través de esta información. Anticipamos con interés tener estos reportes en el futuro. Entiendo que hay organizaciones aquí que podrían tener un interés en hacer más. ¿Dónde ves que están los desafíos y oportunidades más grandes hacia el futuro? Bien, en primer lugar, quisiera destacar que el BID tiene políticas de acceso a la información, también un marco de actuación ambiental y social, un marco de política que está bastante desarrollado. Y sin embargo, vemos debilidades en su implementación. Tanto en términos de capacidad del propio BID, pero fundamentalmente también en la implementación por parte de los clientes. En este caso pueden ser tanto los gobiernos como también el sector privado. En el caso, por ejemplo, de BID Invest con las empresas, se remite mucho a información que provee la propia empresa, entonces la difusión de la información parece más una acción de relaciones públicas, porque la empresa siempre dice que está todo perfecto. Y eso con frecuencia no es así. Muchas veces hay información que no se publica. El caso, por ejemplo, en Argentina, el proyecto de litio sal de vida, donde hay un estudio sobre impactos acumulativos que no se ha dado a conocer a las comunidades simplemente. También a veces hay problemáticas con el acceso a la información cuando es requerida, que no se hace una devolución oportuna. Son en lo operativo problemáticas bastante frecuentes. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad de mejora. También pensamos que en la política de acceso a la información que está en su fase final de desarrollo y una observación que hemos hecho llegar en el proceso de consulta, que el alineamiento con el acuerdo de Escazú es muy débil. El acuerdo que es el acuerdo en América Latina sobre asuntos ambientales y participación ciudadana, acceso a la información, es mencionado apenas en un pie de página, no dándole la relevancia que nuestra opinión merece. Ya tenemos 24 países signatarios en la región. También pensamos que en términos de transparencia, debería ser mucho más fuerte el involucramiento de la sociedad civil a nivel del decision making. Y cuando hablaba el presidente de buscar soluciones globales y regionales, no sabemos en qué base, quién toma las decisiones, cómo las prioriza, quiénes participan en eso y eventualmente sería interesante que la sociedad civil pudiera participar también en ese upstreaming, como le dicen, en las grandes definiciones estratégicas de políticas regionales. Bueno, podría hablar de muchas otras cosas muy prácticas que nosotros estamos en condiciones de proveer porque hemos hecho un trabajo técnico de muy largo alcance, pero estoy básicamente señalando algunas de ellas. Hay grandes oportunidades, quedamos con grandes expectativas luego de los anuncios del presidente de esta mañana, este marco para relacionamiento con sociedad civil. Entonces, es un buen momento para estrechar relaciones y para que obtengan retroalimentación de quienes experimentamos en el territorio, cuáles pueden ser a veces los impactos no tan deseados de las decisiones que se toman sin participación de quienes son afectados. No, nothing for us without us, right? Bueno, muchas gracias al IDB Working Group también y a todos sus miembros por consolidar comentarios a la estrategia institucional, por ejemplo, a la política de acceso a la información. es muy útil y yo creo que se ve esta mañana que el presidente oyó y está pensando en eso. Roberto, regresando a lo que mencionabas sobre el sector privado, ¿se puede extender el mismo tipo de demanda de transparencia al sector privado? Y bueno, voy a volver a la pregunta de buenos ejemplos. ¿Qué has visto en privado y público que realmente le parece...? Bueno, empiezo un poco por lo primero, por lo segundo. Desde que empezamos con estas prácticas de transparencia y de acceso a la información, sobre todo frente a gobiernos, han pasado algunas cosas, por ejemplo, en el sector privado. Nosotros notamos que, en los últimos años, una gran cantidad de actividades que solía hacer el Estado, ahora la hace el sector privado, por ejemplo, provisión de servicios públicos, educación, incluso defensa en algunos países, policía, cárceles. Entonces, surge la pregunta de, bueno, aquello que pensábamos que era una necesidad de transparencia frente al gobierno, ahora se traslada a una necesidad de transparencia frente a este sector privado que tiene esta particularidad de proveer, por ejemplo, servicios públicos. Otro caso importante es aquellas empresas que, por ejemplo, manejan información de privados. En algunos países, esto se ha reconocido como una excepción al pedido de información que está más pensado en el sector público, pero también, quizá, en el caso de Argentina, en el caso de Avias Data, por ejemplo, las bases de datos que manejan las empresas privadas de particulares. Yo quiero saber qué dice esa base de datos sobre mí. Entonces, esos son unos ejemplos de cómo se ha ido trasladando la demanda de acceso a la información hacia el sector privado. Por otro lado, como decía Maya, instituciones de financiamiento internacional como el BID también han sido, digamos, objeto de esta demanda de transparencia y han respondido, por ejemplo, el BID con políticas de acceso a la información, que es algo relativamente nuevo. Estas políticas de acceso a la información generan, digamos, la posibilidad de solicitar información tanto al BID como al BID Invest y incluso en casos de rechazo de esa información o de denegatoria del reclamo de información poder entrar en un mecanismo como de apelación, o sea, dentro del banco y finalmente a un panel externo del que yo formo parte, por ejemplo, que somos un panel externo al BID y decidimos frente a situaciones de rechazo de información y nuestra decisión es final. Decimos, acá hay que darle información. Entonces, pero esto, un punto importante es que igual que lo que nos pasaba con las leyes de acceso a la información, las políticas de acceso a la información son el punto de partida, el punto de partida para que justamente empiece una práctica de reclamo de información, de reclamo de transparencia y hay un instrumento que son estas políticas para poder hacerlo. Pero la sociedad civil, como me alegra ver tanta gente aquí que está trabajando en eso, tiene que usar estas herramientas para poder justamente poner en práctica esa política. La política no se pone en práctica sola. Exactamente. Hay que utilizarlo para saber que funciona o no funciona, y bueno, muchas gracias por el servicio que está haciendo a todos nosotros al servir en este panel externo. Andrea, mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los retos y oportunidades que ves en términos del MISI, de las políticas del banco? ¿Cuáles son los temas prioritarios en transparencia y acceso a información hacia el futuro? Gracias, Amanda. Tal vez, antes de inmediatamente hablar de los retos, quisiera retomar lo que Maya nos comentaba sobre la implementación. Tener los más altos estándares suele no ser suficiente. La implementación tiene a veces grandes desafíos. Pero lo cierto es que es imprescindible poder escuchar a las comunidades, que ellas puedan recibir, digamos, que esa información sobre los proyectos esté clara, a tiempo. Eso es transparencia. Y en caso de que hayan, digamos, impactos, existan los mecanismos y ellos tengan la información para poder, entonces, acceder. Y esto es la inclusión y la rendición de cuentas. Y realmente, si no hay transparencia, si no hay inclusión, si no hay rendición de cuentas, difícilmente vamos a ver desarrollo. Y ahora sí hablo de los retos, que están relacionados con eso. O sea, desde el MISI tenemos muchos retos globales que nos impactan desde la región. Pero desde la realidad del MISI creo que acceso es uno de los temas principales. Roberto también nos decía, si hay estas herramientas que la gente conozca que existen, que sepan que están disponibles y que puedan, digamos, acceder. Y eso es un elemento clave de inclusión. O sea, que la gente y las comunidades sepan que existen estos mecanismos para poder accederlos y poder tratar de entender las cosas cuando no salen bien, cómo se hacen y cómo podemos entonces retomar, resolver, cumplir las políticas donde no hay cumplimiento. Y otro reto importante relacionado también con acceso es luego cómo damos o cómo encontramos la eficiencia en esas respuestas, en esas respuestas que se encuentran. cómo logramos realmente poder trabajar, digamos, con todos la habilidad de los diferentes grupos o actores a que puedan realmente trabajar en forma conjunta, en buscar soluciones a esas problemáticas que se están presentando. Y un tercer desafío, diría yo, es realmente la forma como el grupo BID junto con el sector público y el sector privado empiecen a absorber realmente la importancia de estas instancias, de estos mecanismos que puedan resolver las problemáticas ambientales y sociales, digamos, cuando no salen bien o cuando hay impactos no deseados y poder realmente trabajar desde los espacios de mediación, los espacios de cumplimiento, de investigaciones para poder entonces encontrar esas respuestas importantes. Luego tenemos, digamos, toda una temática digamos, más global de retos, ¿no? Pero que está relacionado también con las oportunidades. Yo creo que la nueva estrategia institucional del grupo BID es una gran oportunidad para afianzar precisamente temas como la sostenibilidad, la transparencia, la inclusión, rendición de cuentas, que son elementos esenciales para el desarrollo. Desde mi perspectiva, para avanzar los temas de transparencia y desarrollo será clave poder acompañar de cerca proyectos en la mazania, los temas sociales, la transición energética justa. Son temas claves para el mundo, para la región, sin duda, pero de nuevo, la gran importancia en ese trabajo estrecho, conjunto, de todos los actores, del grupo BID, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, van a ser muy importantes. Bueno, el MIS está al corazón de estos salvaguardas y mecanismos para poder asegurar que esto pase de una manera adecuada y bueno, muy bien tomado el tema de la implementación donde la verdad estamos viendo la efectividad en la práctica. Bueno, yo creo que hemos llegado casi al final de nuestro tiempo, no sé si alguno de los panelistas quiere dar una reflexión, una última reflexión, por favor, Maya. Quisiera compartir un dato de un estudio que hizo uno de nuestros miembros que es Accountability Council, hicieron un análisis entre 2010 y 2023 de más de 230 quejas que llegaron al MISI y pudieron identificar que el 31% de estas quejas se originan en la falta de transparencia y de participación. Entonces, mejorando esos aspectos, ¿no es cierto? Se podrían también evitar muchos conflictos. Exacto, o sea, es al corazón. Bueno, mensaje recibido. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por su información y sus insights, perdón que hablo Spanglish y bueno, estamos muy entusiasmados para continuar colaborando junto y escuchar sus comentarios y reflexiones. Por ahora voy a pedir a Flavia Milano, que es nuestro punto focal en temas de la sociedad civil, de regresar al escenario. que maravilla que me reciban con un aplauso, es una mañana llena de emociones, tuvimos la sala llena, tenemos la sala llena ahora y gracias Amanda por darme la oportunidad y a los panelistas que son los expertos en transparencia porque lo que pasa cuando hablamos de temas abstractos que casi es así, acceso a información, transparencia, son temas que están allá y cómo lo aterrizamos al día a día, cómo lo aterrizamos. Hablaba Nadino de su vida en la Amazonía, estaba también, Mauricio comentaba con lo que significan los temas de los empleos informales y uno de los puntos que nosotros nos dimos cuenta en el BID, en la parte de BID Invest, que es el brazo privado y la parte pública, nos dimos cuenta que con los instrumentos que teníamos no nos alcanza para hacer una inclusión efectiva de partes interesadas. Esta mañana el presidente lo dijo varias veces, lo subrayó la vicepresidente, cuánto nosotros necesitamos tener a los tres actores del desarrollo juntos, gobiernos, sector privado y sociedad civil. Ninguno más, ninguno menos, todos tienen un rol que jugar en lo que tenemos que hacer para sacar el desarrollo de América Latina y el Caribe. Entonces, en esto que les comentaba que nos dimos cuenta que no teníamos los instrumentos a todo lo que necesitábamos, salimos a la región, preguntamos a cientos de organizaciones de sociedad civil, nos reunimos con todas las agencias de Naciones Unidas que se les ocurran, estuvimos con otros multilaterales y nos preguntamos siempre lo mismo, ¿qué pasa cuando nos relacionamos bien? ¿Algo nos salió bien? ¿Qué pasó? ¿Algo nos salió mal? ¿Qué pasó? ¿Y qué nos dimos cuenta? Que en todos los casos, ustedes como organizaciones de sociedad civil, hoy tenemos fundaciones, cámaras, think tanks, ONGs, siempre están ocurriendo cinco cosas. Siempre. De esas cinco cosas, tres, seguro. Esas cinco cosas que nosotros encontramos son la información, que hablaban recién y hablaban sobre la transparencia, el acceso a información, pero la información no solamente accedí a la información, es algo a dos vías, la información que yo recojo y la información que doy. Y cuando decimos recojo, tenemos esta nueva dimensión social en la que estamos todos y no nos damos cuenta, que es una ciudadanía, que es esta masa indefinida de personas que influyen en la realidad y está en las redes sociales. Esto cambió mucho el juego. En cinco años, a cinco años, esto de sociedad civil cambió profundamente. Tenemos información, tenemos diálogos como el que estamos haciendo hoy acá y que nosotros estamos promocionando y el presidente lo dijo varias veces, es un momento histórico para nosotros, este cambio, este salto, lo que queremos hacer mejor. Estos diálogos que se hacen en mesas de trabajo que hacemos en la región, vamos a los países. Después hay un factor que seguramente de los pueblos indígenas lo hemos hablado tantas veces, nos hemos reunido tantas veces, consultas públicas. Las consultas públicas que algunos de ustedes tienen experiencia, otros quizás lo escuchan nombrar, que es toda una técnica para hacerlos bien y nosotros estamos trabajando y hemos trabajado mucho para poder mejorar en forma permanente y lo dijeron varias veces durante la mañana. Después hay dos niveles que vimos que a veces ocurren y a veces no, pero ojalá que ocurran. Un nivel es colaborar cuando colaboramos juntos, cuando los saberes ancestrales aparecen en el terreno, cuando las organizaciones de sociedad civil, ONGs, nos pueden decir a nosotros, mira, por acá se puede hacer mejor, acá hay una oportunidad, sentémonos, hagámoslo. Cuando nosotros tenemos los recursos para generar formación, colaboramos con ustedes para fortalecerlos como la capacidad institucional. Y el último, los niveles que vimos es alianzas. Un poco lo decía Nadino cuando actuamos como socios. Alianzas es cuando nosotros apalancamos recursos en el terreno. A veces no nos damos cuenta y nos ha pasado mucho, yo tengo la fortuna de viajar por toda la región, me reúno con cientos de ustedes, muchos hoy nos encontramos como una familia que nos volvimos a encontrar. Pero en eso, nosotros vimos que se pueden apalacar recursos con empresas locales, con alguna persona del sector público que dice, mira, vamos a hacer esta política pública. Es una invitación a pensar diferente como lo hacemos. Lo lanzó esta mañana el presidente, nosotros ya estamos accionando lo que él pidió y en todo esto que suena muy bien hay fracasos. Y a mí me dijeron, Flavia, ¿cómo que vas a hablar de fracasos? Y sí, porque una de las cosas de las fortalezas que todos tenemos, todos los que estamos acá hemos superado los 12 años y todos nosotros hemos vivido fracasos. Eso nos hace mucho más fuertes, nos hace personas con mayor experiencia y las instituciones no son una excepción. Entonces, hay varios casos, hoy elegimos uno para mostrarles uno de un fracaso que me gustaría que lo viéramos juntos, un caso que les compilamos para hoy. En una operación de infraestructura de transporte en el norte de Itaupéi, región indígena de Praname, se inició un relevamiento de las 431 poblaciones indígenas de la zona, con el objetivo de conectarlas con otros mercados en el centro del país, así como con escuelas secundarias y centros deportivos. El proyecto llevaba varios meses de atraso. Para evitar nuevas dilaciones, el jefe de proyecto decidió finalizar el diseño del mismo en la sede de la capital y llegar a la región con el trabajo hecho. Respetando las políticas operativas de su institución que obligan a informar sobre los proyectos, subió a la página web institucional y a la del gobierno local los objetivos y resultados esperados. Los estudios de factibilidad socioeconómica mostraban lo bien estructurada que estaba la iniciativa y atrajeron el interés de capitales adicionales extranjeros al área de proyecto, rica en recursos naturales. El jefe de la iniciativa, analizando las oportunidades sociales y económicas que traerían las nuevas inversiones a las comunidades, ajustó algunas de las actividades y comenzó el trabajo con hombres y mujeres locales. Dado que para captar data local se había mapeado a los actores según información desactualizada y no todos los beneficiarios directos de la iniciativa fueron informados sobre la misma, se generó una desconfianza hacia las verdaderas intenciones del proyecto, especialmente por la presencia de nuevas actividades en una zona que sus pobladores mantienen fuera del alcance extranjero. Tras detener la iniciativa se iniciaron diálogos con la población para captar información de manera directa. Sin embargo, las comunidades detuvieron el proyecto definitivamente, alegando que no habían sido considerados en primera instancia y temían que esto pudiera repetirse a futuro. Vimos personas que hacían muy bien su trabajo, compromiso, dijeron vamos a hacer esta consulta, vamos a hacer estos diálogos, estamos muy atrasados, es un super proyecto, no necesariamente la gente va a estar en contra, con lo cual avancemos. Este es uno de los casos que nosotros hemos sintetizado y lo interesante que podemos ver acá que es un factor que todos los que estamos acá a veces no nos damos cuenta y es esta frase, me gustaría que fuera mía la frase, pero no es mía, pero si me la quieren citar, la frase es la percepción es la realidad. Lo que la gente percibe de lo que uno hace es la realidad para esas personas. Lo que ocurrió acá cuando se intentó remediar lo que no se pudo hacer al inicio pero sin ningún tipo de intencionalidad sino por hacerlo más rápido, por hacerlo mejor. Tuvimos otros casos que también la percepción de la gente decía, bueno, queremos una escuela y nosotros decíamos, vamos a poner otro tipo de actividad y las propias personas nos decían, queremos esto primero y a veces es esto lo que nos pasa nos limita un poco en los proyectos. Entonces, hay otros casos más, los invitamos en esto de colaboración, el banco puso a disposición estos casos para que ustedes los accedan, ahí van a pueden ir a la página web del banco y los pueden encontrar si no me van a encontrar por acá y me pueden preguntar y tenemos otros también de éxito cuando no fue bien. Yo creo que si no hay preguntas, si no hay comentarios, les voy a invitar para que salgamos por ese lado agradeciéndole a los panelistas muchísimo por acompañarnos hoy. Aplausos 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 Aplausos